...de Sacangu, Nuevo León, el siempre invitado Masturca y Guarano. ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós, otro que me diga que nos matemos! ¡Pero tenemos un formidable, se llama! ¡Venga, vamos a pasar! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 No me siga, no me sospechino Que voy a estar desvanejando Y ya tenés en toda mi casa Que va a durar amor Y así feliz Que se te subía De aquí las vidas Lejos del sitio Que nunca vi Pero me sigas David Cabrera Mi foco justo Adiós ¡Gracias, amores! Se me salva, lo que mis palabras así es donde estoy No te llené, no te llené, no te llené, no te llené Porque si te alcanzas, te vas a morir A poco tu caso, te ves la luna, me la agarró Es para el momento de ti No te llené, no te llené No te llené, no te llené No te llené, no te llené No te llené No te llené No te llené Ya se acabó la vida de nuestros amantes, un gran dolor, el último beso que se amanece. Ya se acabó la vida de nuestros amantes, un gran dolor, el último beso que se amanece.